Cuando siento los tambores africanos, con su ritmo misterioso de arara, hierve todas las sangres en mis penas, y a mi santo una oración quiero entonar. Santa Bárbara que escucha desde el cielo, oye el ruedo de salir tu oración, dame siempre chango mío tu consuelo, salud para alegrar mi corazón. Cuando siento los tambores africanos, con su ritmo misterioso de arara, hierve todas las sangres en mis penas, y a mi santo una oración quiero entonar. Santa Bárbara que escucha desde el cielo, oye el ruedo de salir tu oración, dame siempre chango mío tu consuelo, salud para alegrar mi corazón. Música 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 Música